La Marcha Mundial de las Mujeres se suma una vez más a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género con un acto que tendrá lugar mañana a las 8 y media en la Praza de Oferro. En lo que va de 2009, 5 mujeres de la comunidad autónoma murieron por agresiones de sus parejas, todas ellas menores de 50 años. El objetivo, al igual que otros años, es lograr la concienciación social para que cualquier ciudadano alce la voz si presencia un trato vejatorio. Es decir que este acto va a ser un acto donde se van a misturar as artes escénicas e o teatro, a música e a percusión, a poesía, con un poema recitado de la autora nicaragüense Yoconda Belli y a canción. A canción de Amparo Ochoa, de Mujer, se chemedraron as ideas que va a ser interpretada por la compañera Mónica Rodríguez.